A domicilio. Pero bueno. Andábamos llevando la fiesta. ¿Qué se llama? Se le extrañó a los que no fueron. Oye, importante, un poquito hablar de lo que es el papel de la mujer en este país. Son 61 millones de mujeres aproximadamente. Es el 51.4% de los habitantes del país. Cuando hablamos de mujeres en México es una mala noticia ser mujer. Y eso es algo muy triste. Primero porque 7 de cada 10 tienen la desgracia de sufrir algún tipo de violencia. Ya sea física, sexual, económica, psicológica. ¿7 de cada 10? 7 de cada 10. Es altísimo. Es impresionante. Es verdaderamente una cifra tremenda. Y además de todo esto se da principalmente en los lugares en donde más seguras se deben de sentir. Es en la casa, en el trabajo o en su oficina. En la casa, perdón, en el trabajo o en la escuela. En donde más seguras deberían de estar es en donde se da principalmente este tipo de situaciones. Lamentable. Hay de verdad, además de todo, una situación grave en el sentido de que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 75 pesos desarrollando el mismo trabajo. ¿Cómo por qué? Es una instante igualdad como decimos. Por la falta de equidad. Ahorita que dices igualdad, ayer me dio mucho gusto. Agarré un avión de regreso aquí a la Ciudad de México y me tomé una foto con las personas de ahí. Y de repente me dicen, si quieres pasa a la cabina para que conozcas. ¿Mujeres manejando el avión? Sí, sí, sí. Hay muchas mujeres capitanes. De capitán. Qué padre, ¿no? Nos tocó el año pasado conocer precisamente a la primera tripulación totalmente integrada por mujeres. Capitán, copiloto, segundo copiloto, todas las sobrecargos. Increíble. Eran mujeres y fue un vuelo México-Bellín. Órale. Entonces, es algo padre. Palabras mayores, ya estás hablando de sí. Eso es lo bueno, pero desgraciadamente tú te tomas una fotografía y te da gusto porque no es lo normal, no es lo habitual. Debería de ser lo normal. Exactamente, debería de ser lo normal. Si hablamos del gabinete del presidente de la República, hay dos mujeres. Si hablamos de la Cámara de Senadores, estás más o menos en un 65, 35 en la proporción. En los deportes, los mejores son las mujeres. Sí. Está cañón. Y desgraciadamente, además de todo, es tan mala noticia que en México hay muchas alertas de género. Hay alerta de género en el Estado de México. Yo creo que muy próximamente tendrá que haber una alerta de género en Puebla, entre varias localidades más. Desde la época de las muertes de Juárez, que ustedes se deben de acordar al día de hoy, no ha habido realmente una política pública para frenar este tipo de abusos en contra de las mujeres. Esto es un poquito lo que sufren las mujeres, los feminicidios, que es un homicidio simple y sencillamente por el hecho de ser mujer. Ay, qué fuerte. Vamos a ver. La violencia contra las mujeres es una realidad del día a día. Las historias de mujeres asesinadas en la mayor parte del país han prendido las alertas y en distintas entidades se ha declarado la alerta de género. Pero la situación no cambia. Un acercamiento a la terrible realidad son los siguientes casos de mujeres asesinadas y de otra que ha levantado la voz y ha denunciado a su acosador. Puebla. Mara Fernanda Castilla Miranda, 19 años y estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, originaria de Jalapa, Veracruz. La madrugada del viernes 8 de septiembre de este 2017, Mara Fernanda solicita un taxi de la aplicación Cabify para trasladarse a un departamento en Cholula, en donde vivía con su hermana. El caso es denunciado. El chofer de Cabify es señalado como el principal responsable de la desaparición. El 15 de septiembre, con huellas de abuso sexual, es encontrado el cuerpo de Mara Fernanda, tirado en un predio abandonado. Ricardo Alexis, el chofer de Cabify, es señalado como responsable del homicidio. Tabasco. Tania Santos, 20 años y estudiante de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Tania es vista por última vez el 9 de octubre. Ese día, se cita con su novio en una plaza comercial de Villahermosa. El 11 de octubre, su cuerpo es encontrado en un predio de la colonia La Manga II, con huellas de abuso sexual y degollada. El novio, de nombre Jonathan, y un amigo identificado como Víctor, son detenidos. Los homicidios revelan detalles del homicidio y el lugar donde habían tirado el cuerpo. Estado de México. Fátima Guadalupe N., 14 años de edad. El miércoles 11 de octubre, Fátima es asesinada de un disparo en la cabeza en su domicilio ubicado en la colonia Jeovillas, del municipio de San Vicente, Chicoloapan. Al momento no hay detenidos y tampoco mayores detalles del móvil del homicidio. Coahuila. Diana Laura, campeona mundial de fronton, categoría sub-22. El pasado 10 de octubre, se conoce la historia de Diana, quien le hizo frente a su acosador desde su cuenta de Facebook. Diana denunció una serie de mensajes intimidatorios y un ataque contra su vehículo. El acosador se hace llamar en Facebook Julio Domínguez y la autoridad ya lo busca. Con información de Humberto Tapia, Imagen. Ay, caray. ¿Y sabes qué es lo que me hace pensar esto, Paco? Estos son casos de los que nos enteramos. ¿Cuántos sucederán al día que ni siquiera estamos enterados? Son siete feminicidios al día los que se presentan. Pero para entender feminicidio es simplemente matar a una mujer por ser mujer. Por ser mujer. Porque no había una forma de que ese homicidio fuera de otra manera si no hubiera sido mujer. O sea, cuando el novio mata a la novia por celos es un feminicidio. Sí, ¿por qué? Porque su condición de mujer, simple y sencillamente. ¿Y cómo se condena esto a un asesino de...? 90 años de prisión. Esa es una de las penas más altas que hay. ¿Es toda la vida? Dependiendo del código. Sí. Dependiendo del código penal del lugar en donde se encuentra. Qué fuerte, ¿no? Oye, entonces imagínate, aquí hay que hablar de una realidad. Hay mujeres que llegan al reclusorio embarazadas o que incluso se embarazan cuando están al interior del reclusorio. El estar embarazada no es una atenuante de responsabilidad, pero muchas de ellas tienen que tener a sus hijos al interior del reclusorio. Y son niños que están condenados a estar finalmente recluidos sin haber cometido ningún delito. Hasta cierta edad, ¿no? Hasta cierta edad cuando ya, y cuando hay alguien que los puede... Pero en principio tienen que estar con ellos, tienen que ingresar con ellas. Efectivamente. Y hace mucho yo estaba leyendo que muchas veces las mujeres se embarazan dentro del reclusorio para que les den una atención diferente porque les dan un poquito de comida. No, 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 cuando estás embarazada te pasan a otro lugar, a otro pabellón, comer diferente y todo, y solamente se embarazan por eso, por el buen trato. Así es, pero hay una asociación que lo que está haciendo es tratar de darle atención a esos niños. Si tú le hablas a un niño que puede tener dos, tres años de un parque, va a ser un niño que te va a decir, no, pues yo no sé lo que es un parque. No lo congrece ahí. Porque efectivamente no tiene ni la menor idea. Y hay algunos que no saben ni siquiera lo que es un perro. Entonces hay una asociación que encabeza Saskia Niño de Rivera, que se llama la Fundación Reiserta, que de hecho trata de eso, de que estos niños tengan una mejor educación, una educación mucho más humana aunque estén al interior de la cárcel. Y están haciendo mucho, ¿eh? Sí. Están haciendo mucho, la verdad que sí. Fundo Suprima Sofía también, si no me equivoco. Increíble. Así es. Vamos a ver. Cuando pensamos en la cárcel, cuando pensamos en mujeres en prisión, en mujeres que cometen delitos, jamás pensamos que son mamás. Soy Saskia Niño de Rivera y soy directora general y fundadora de Reinserta. En Reinserta trabajamos todo lo que tiene que ver con los niños que nacen y viven en prisión. Trabajamos todo lo que tiene que ver con cómo crear espacios dignos adentro de las cárceles para que los niños puedan cohabitar con sus mamás en un ambiente sano, libre de violencia. Trabajamos con las mamás en talleres especiales que están dirigidos a la relación afectiva materno-infantil para enseñarle a estas mujeres que normalmente vienen de ambientes muy violentos para que no se repitan esos patrones con sus hijos. Tú háblale a un niño en prisión de un coche, de un perro, de un parque. No existe, no lo conocen. Algo que tratamos de hacer mucho es sacar a los niños de la cárcel. Entonces, por lo menos unas cuatro veces al año tenemos actividades. Y este año, por primera vez, hicimos una visita a Cancún. Es una excelente oportunidad para estos niños para conocer que su mundo y el futuro que les espera va más allá de las cuatro paredes de una celda. Cada día es especial para Reinserta. Hemos tenido logros más visuales, como el cambiar la ley, por ejemplo, para que ella incluya el tema de la maternidad en prisión, que antes no lo hacía. Lo trabajamos de la mano del Senado. Estamos ya cambiando vidas para crear un México mucho más seguro para ellos. Han tenido logros importantes. Buena iniciativa. Sí. Efectivamente. Yo creo que también los niños que están ahí adentro no tienen nada por qué pagar las culpas de las mamás, pero... Sin deberla ni temerla, les tocó. Es correcto. Pero bueno, ya sí les tocó que sea lo mejor posible, ¿no? Y una vida lo más... Digna. Digna posible. Es correcto. Ay, Paco, qué bueno que viniste. Qué placer. Me gusta, ¿sabes? Que sí te gozo. Sí. Sí te gozo. Oye, por favor, que le traigan más... Eres afortunado. Le damos unas jicamas. Unas jicamas. Muchas gracias. Con todo y agua. Que le sirvan doble y de lo más caro. Y de lo más caro. No sé si se me antoja más una jicama o un pan con crema de cacahuate y salmón. Ay, es bien para ti todo. Somos muy exóticos aquí. No, ya vi. No, yo mejor ya me regreso a mi oficina. Me vaya a tocar otra cosa. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.